Hola amiguitos, bienvenidos al Devocional Infantil. Muy buenos días a todos mis niños, bendiciones el día de hoy. Danielito y yo les damos la bienvenida a su Devocional Infantil. Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Mis niños, el día de hoy vamos a agradecerle al Señor por este lindo día que nos ha regalado. Me dictó para desistir y hacer una semnicoria, te pido perdón, vomita besuras. Si dije a una, a la palabra, gracias por ese día, por el pan, la ropa y todas tus bendiciones. Padre bendito, te pido, por la taza, que por favor pongas tu mano en ella, en las anes. Te necesitamos ayudarnos a que ella te pueda mejorar en el nombre de su Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, mis niños, entonces vamos a tener el devocionario de hoy y dice así, ¿Cómo demostrar gratitud? Y la cita bíblica se encuentra en San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y la lectura que viene aquí en el devocionario la escribió nuestra hermana Betty Sunza, y dice así el devocionario de hoy. ¿Has pensado cómo sería el mundo si cada persona fuera agradecida con Dios por los favores recibidos de su mano? Si cada ser humano escribiera en un libro las cosas por las que tuviera que darle gracias a Dios, el mundo ciertamente sería diferente, y por supuesto no habría suficiente tinta o papel para describir tanta gratitud. Tristemente, el hombre ha olvidado por completo la gratitud hacia los hombres, y qué decir de la gratitud hacia Dios. Y es que ser agradecido no es solo decir gracias, es algo más profundo, la gratitud no se puede encerrar en un simple concepto. Este es un sentimiento poderoso, es un reconocimiento profundo del favor recibido. Cuando se tiene gratitud hacia alguien, se siente la necesidad de dar algo a cambio, de retribuir de corazón a quienes nos han prestado un beneficio, o de hacer lo mismo con otros. Ana experimentó ese sentimiento hacia Dios. Saqueo también, al igual que el leproso samaritano, que fue sanado por Jesús. Cada uno de ellos sintió gratitud y ofreció lo que tenía, y lo que creyó podría demostrar y externar lo que por dentro sentía. Y con ello, no me refiero solamente a cosas materiales. Saqueo puso a los pies de Cristo sus bienes terrenales, y el leproso le rindió su adoración. Ellos estaban deseosos de demostrar que estaban agradecidos por tanta misericordia de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dar para demostrarle nuestra gratitud? Nuestra vida, nuestro tiempo y atención, nuestra adoración, alabanza y obediencia, pueden ser la demostración de nuestra gratitud, si proviene de un sincero corazón. Entonces, ¿quiénes de ustedes están agradecidos con Dios? Yo pienso que todos, ¿verdad? Porque como siempre les digo, hay que darle gracias al Señor, porque nos regala nuestros cinco sentidos cada día. Que podemos abrazar a mami, a papi, porque hay muchos niños que tal vez ustedes no sepan, no tienen una mamá, o no tienen un papá, o no tienen a ninguno de los dos. Y eso es muy triste, porque muchos de ellos tienen que vivir en unas casas donde van todos los niños que no tienen mamá, papá, o familiares. Entonces, si ustedes tienen a mami, a papi, aprovechen, abrácenlos, denle un beso, díganle que los aman. También, principalmente, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos da la vida, nos da la salud, por todo eso y muchas cosas más, hay que darle gracias al Señor. Bueno, mis niños, nos vemos mañana en el próximo devocional. Bendiciones.